Música Música Rejas No pasar Familia tipo Seguridad No toques Monumentos encerrados Prohibido pisar Cuidar Lo que yo pido es seguridad en este barrio, nada más Seguridad ¿Vos tiraste ese papelito? No avanzar Salga No tocar Robo ¡Policía! Risas Chicos jugando Familia tranquila Cocker Espacio privado Caniche toy Límites Privado, público privado Caca de perros Esto es mío Llaves para entrar Garita Cachipurra Te voy a atrapar Soy el vecino que tiene el candado Acá me siento como más protegido Las veredas limpias Aire fresco ¡Qué lindo! Aire envasado Ladris Los pibes Lincheras no Limitar Colchas y Paco Las paquitas de Yuya Pato Donald Miquel Ayyyyyy En rejamiento Preparé algunas cosas Bajé un montón de data La ciudad Tiene 85 espacios verdes Cercados A veces están cercados En horarios Y hay gente que tiene la llave O el cuidador Y en la ciudad de Buenos Aires Solo dos metros De espacio verde Por ciudadano Sí, ahora ya están Casi todas las plazas En rejadas No, igual hay algunos parques Que todavía Que están Hay grupos de vecinos Que están En la nación de Parque Lezama Eso es muy interesante Recorté un montón de diarios Con la resistencia De Parque Lezama Si los vecinos de Parque Lezama Se pusieron firmes Se pusieron firmes Ponele que la plaza sea insegura También hay No sé Se puede poner un cuidador ¿Y para qué es? ¿Para quiénes es? ¿Para qué? ¿Sector? ¿Para qué sector? Claro Es para una parte de la población En mi barrio hay unas medias plazas Que son esquinas muy pequeñitas Y hay un vecino O uno del local de enfrente Que tiene la llave No, y también está La cuestión del encierro También están los barrios privados Que están cada vez más Bueno, más allá del enrejamiento De las plazas El tema es Que la ciudad Se está volviendo Más privatizada ¿Y cuál es la idea de esto? Yo creo que Hay que poner en juego eso De tratar de De poner en riesgo A las personas Como si estuviesen encerradas Este metro cuadrado Que vos decías de caballito Como encerrar más Aplicar el metro cuadrado De una Está bueno Tenés dos metros cuadrados De aprovechar eso Y está bueno Se podría probar por ese lado Encerrar dos lados Igual en la ciudad Porque dicen que el lugar es inseguro Que tienen que cruzar la plaza Que es de noche Es... Dejáte llevar Pero tenés una tensión En el cuerpo Eso Eso Como un poste Ahí va Se entiende Hola, hola Presenten Rejas Enrejado Activado Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chico? No, no pasa nada Nada, ¿no? ¿Ves que es un interés? ¿Ves que es un interés? ¿Qué es esto? Un reja Somos una reja Somos una reja No, Leo, por favor Estoy llegando tarde Estoy llegando tarde Tengo que buscar a las nenas Salí Ay, me siento más tranquilo Sí ¿Sí? Gracias Sí, chicos, sí Permiso Somos rejas Permiso Permiso Sí, te vamos a enrejar Vení para acá Más seguro Seguridad Más orden Mejor encerrado En la ciudad de Buenos Aires Solo dos metros De espacio verde Por ciudadano El tema es Que la ciudad Se está volviendo Más privatizada Hola, hola Presenten Rejas Enrejado Activado Enrejado Leyendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uy, qué bien que está. Tremendos. Mirá que piernas largas. Sí, lo voy a hablar. Pará, la vi yo. Bueno, pero te hago el entre. ¿Manga acá? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué somos? Una reja. ¿Qué somos? Una reja. Somos la 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 reja. Yo también soy seguro, soy un tipo fuerte, rígido. Somos rejas. Acá el ciudadano tiene dos metros cuadrados de parque. Para acá, para acá. ¿Para dónde va? Díganos que nosotros nos seguimos. A todos lados vamos por usted, para que nadie se le acerque a más de dos metros. Nos protegemos. Se van a quedar así, ¿verdad? La manito. Hay cámaras. Comando. Permiso. Permiso. Somos de la Brigada de Enrejamiento. Quizás habría que electrificarla, ¿no? Podríamos electrificar las rejas. Es evasión ilegítima de libertad, ¿no? No, no, no. Permiso. Somos rejas. Queremos ayudarlos, protegerlos, cuidarlos. ¿Por qué ustedes deciden por mí? Sí, pero a la gente le puedo hacer mal. Pero eso es pensamiento de ustedes. Hay malandrines. A mí no me gusta nada. No me molesta, tío. Hay que tapar la entrada para que no pase nadie más. Eso es lo que hay que hacer, chicos. Vamos. ¡Cuiden ese! ¡Cuiden ese! ¿Se pueden retirar, por favor? Vamos a arrascar otro sector. Vamos a arrascar otro sector. Vamos. 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 Para mí fue bastante bueno lo de hoy. Sí. O sea, coincido. Este sí se entendió. Como que la sensación del límite, al ser tan físico, tan real, se veía la reacción en los cuerpos de los que enrejábamos. Sí. Como para nosotros tomar un lugar donde no vamos a ser los que expresamos las emociones o los que decimos que... Y hacerlo en esa plaza, que además fue una cárcel. Me parecía que también esa idea estaba buena. Creo que la gente rápidamente entendió, había una reacción en los cuerpos más allá de la opinión o del... Bueno, lo que sucedió con la abogada, que nos tiró la historia de privación ilegítima de la libertad. Lo que pasó con el pibe con la novia, que dijo, no quiero esto, como que daba como la idea de lo que él elegía, pero había una tensión. Hoy me parece que en el transcurso de la intervención fue aflojando y pudimos sostener más la situación, a nivel teatral, digo. Alguien seguramente va a comentar eso que le sucedió, ¿me entendés? Y preguntarse por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!